No, yo tampoco tengo nada. Padre, Padre Santo. Pero Gaste, ¿qué fue lo que le pasó? Oh, anoche en el dogajo se armó un pleito y yo pagué siete cuestas después del costellazo que me dieron. ¿Pero en el ple? ¿En el ple? No, en el colgado, el dogajo que se llama. Y yo pagué como, yo pagué como he hecho cuesta después del costellazo y yo, yo, ¿cómo se llama eso? Quedó loco. Pero esa es tu academia. Ah, verdad, sí, pero. Ay, pero fue duro, déjeme ver. Pero mira, 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 ahí, mira. Ay, Dios mío. Suerte a Dios que la muchacha me conoce, me dijo, la que me coció. ¿Usted es la tuya? Y digo, sí, dice, el dinero de mi hijo, que él no sirve para pelotero. Oh, porque le se inscribió aquí y usted no se lo devuelve. Yo le debo bien dinero, pero no importa. Mire. Por esta mano ha pasado mucho. ¿Qué? Oh, ahí está Luis Miguel de la Magga. Pero venga acá, venga acá, venga acá. Luis Miguel de la Magga no es pelotero, él es artista. Él es artista. Por razón, me inventó la magga. Pero no importa. Mire. ¿Me llamaron? No, todavía no. No es que no me hagas llamar porque tengo que estar cortada. Ah, que vuelve a la sangre. Ya. Mire, yo no sé, yo analizando que. Pero no me gusta, que no me gusta. Tengo un tabaco en la boca. Acuérdate de nosotros. Mira. Asco. ¿Qué es tú me vas a decir? No, que yo analizando, baby. Usted ha tenido alguna experiencia jugando pelotas. Pero ve acá, claro. En grande liga, algo así. Grande liga, yo claro. ¿Usted acuerda cuando estaba haciendo edificios telemicos? Sí, claro. La liga que se hizo hoy. La hice yo con una pala. ¿Qué es eso de grande liga? Estoy diciendo una experiencia con un equipo de pelotas. Una vez nacido. Déjame contarte, tú conoces a Pedro Martín. Sí, el que... Nada más le viste una sola vez. Sí. Cuando yo jugaba, muchachos, Pedro, tú sabes que la tira, dije, así es. Así es. Y yo me cuadro. Ya me poneme pa' acá, pa' que me acuerda la tira. Me cuadro con Pedro. ¡Tap! Primero extraño. Ok. Él no sabe que nada más hay que darle una sola bola. Claro. Y yo riendo. Y él riendo se de mí. Y él riendo se de yo. Me agarro otra vez. ¡Pah! Segundo extraño. Y yo riéndome. Pues usted, ¿quién era? Claro. Me cuadro otra vez. ¡Tam! ¿Jobrón? No, me ponchó. ¡Era Pedro! ¡Era Pedro! Y ese me ha agradecido, no me conoce después. Después que... Bastante larga le digo a él. ¿Pero cómo así? Después de haberte ponchado más relieve. Después... Pero yo dejándolo. Ahora estoy por filmar con esas patas, pero no puede ser. Además, a mí me iba a filmar. La rusa me vio, me dijo, ¡Ey! Eres tú. Estás filmado hoy. Ajá. Ya yo he filmado. Ajá. Por si es uno. ¡Está el pica pollo! Me rompió un pie. Por un maldito burro. Por un... No lo digas. Por un muro, no, mi hermano. ¿Qué? Pero estamos aquí, cantallando. Se partió el pico. Ahí está Frankie, me la va a dar atrás de mí. ¿Pero por qué? No, le debo un dinero. Ajá. ¡Ay! Un propeto, un propeto. Un propeto. Sí, pero usted... ¿Usted sabe por qué yo vine para esta cadena? ¿Usted le vio los motis? ¿Usted sabe por qué yo vine para esta cadena? Porque... 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 Bien. Vamos a hacerte los ejercicios. Mire, yo... Sí. A ver, yo... Yo vine... Yo vine con el pasaje de venir porque estoy contando. Porque ahí me cojo. ¡Ay! Es normal. Es normal. Es normal. Yo vine con el pasaje de venir. ¡A ver, diablo! Estoy contando con la firma. Con lo que usted me dé para darte la firma para ir. Llegó. Yo vivo en Tengueres. ¿Y cómo se escribe? No sé. Con lapicero. ¿Eso es un programa? No, es un programa. No, no, no. Eh, ok. Eh, ok. Eh, ok. Eh, ok. Soy, soy experto en señas. Ah, señas. Sí. Hazme una señas. Sí. Si no dejo que no te lo voy a estar en el coos. Hazme señas. Ay. Ay. Ey. Ay. ¿Cuál es esa? ¿Cuál es esa? ¿Hace tú mal y está mal? ¡Ah! 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 Dice la hermana que miren. Yo no sé. Mmm. ¡Ah! ¡Eh! 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 Dicen a ella, pastel. ¡La memoria dice! ¡Yo vi a la mujer suya que le estaban dando en una cabaña! ¡Ay, Dios! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Esa no me la hagan! ¡Esa no me la hagan! ¡Esa no me la hagan crea! Y con el bate le estaban dando. a la primera cuatro malos y salvo sale para segunda a la tercera sal de mi academia ¿Usted sabe por qué me voy a ir sin hacer lío? ¿Por qué? Porque aquí hay tabla. Así no podemos. ¿Cómo vamos a progresar con gente aquí? No, no, no. Vamos a tener que hacer algo con esta cabeza. Antes el día. ¡Oh! ¡Llegó el Keila Severo! ¡Oh! ¡Epa! ¡Ey! 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 ¿En qué? No sé. ¿Está bien? Mira, saludo. Guillermo Sosa para servirle. El gato Baby Roo. Eh, ok. Pero él usa copas. ¿Cómo? ¿Quién es copa? Él usa la copa con tu y vine. Mira, tú viniste aquí a... Mira, viniste y viniste a la academia. Exactamente. Ha llegado el mejor. Eso, ¿qué andan por ahí? Es un envidioso. Ok. Cuádrate para pichar. No, pero... Alante, por favor. A pichar. ¡Wow! Pero... Entonces esto... Pero ni yo te pesa larga. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! A batear algo. A batear. ¡Ah, soto, soto, soto! ¡Ja, ja! ¡Ah, no, no, no! Me estoy invitando a soto. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Tiene que ser original. ¡Ja, ja! Pero es que... Es que... Escúchame, escúchame, escúchame. Soto batea así. Y él me gusta. ¡Ja, ja! Ese no es el tema. Ahora... ¡Pichame algo! Ya, te voy... Oye, te tengo... Te tengo un lanzamiento que tú no lo conoces. Sí, miren. O sea, te voy a... El slider para automático. ¡Ja, ja, ja! ¡Ahí viene! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ala! Mira esta... Mira esta reta. Mira esta reta. Mira esta reta. ¡Guau! ¡El diablo! ¡Guau! ¡Noventa ocho piña! ¡Ah! ¡Ese! ¡Ese! ¡Este! ¡No hay que hablar! ¡Este! ¡Compadre! ¡Me va a firmar, me va a firmar! ¡No, este fue el que me dio el botellazo anoche, pendejo! ¡Ay, Dios mío! ¡Este! 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 Gracias por ver el video.